En las últimas horas, Lionel Messi y Gonzalo Higuaín manifestaron cierto malestar por el tema de que a ellos no se les valoró el ser segundos. Y vos, en cierto punto en tu carrera, tampoco se te valoró cuando no pudiste ganar las finales con Central, y mismo se te ha faltado el respeto con el sobrenombre de Pechacho. Entonces, yo quería saber hoy, antes de lograr o no el título, ¿qué tenés para decirle a esa gente? ¿Y cuál es tu opinión acerca de por qué se vive el fútbol así en Argentina, que el segundo es prácticamente un fracasado? Bueno, no, me enteré de un montón de cosas que no estaba tan al tanto, pero la verdad que somos así, el fútbol somos exitistas, los protagonistas somos exitistas. Lo que sí, lo que siempre hablábamos, estamos entrando en una vorágine difícil, donde el que gana es un genio y el que pierde es un boludo. A mí no me preocupan ni me afectan. ¿No se preocupa la gente que te está esperando a que vos te caigas? A mí no me están esperando, están esperando todo el mundo. A ver, hay un tema, tendríamos que ir más profundo y se haría largo. Tenemos que ir a un tema social. Si vos con el auto no te movés, te tocan bocina, te quiere cagar la trompada el que está tocándote la bocina. Entonces hay una agresividad generalizada socialmente. Y bueno, una cosa que es difícil de explicar porque todo después trañamos estar en la silla eléctrica, como le dicen a veces, ¿no es cierto? Cuando estás afuera y no pasa nada y a lo mejor estás tranquilo, viviendo tranquilo, querés volver para acá. Sí lo escuché a Messi y también dijo que él siente la necesidad de venir. Y cuando no podría tener, podría evitar un montón de problemas. Ahora tenemos al mejor jugador del mundo y queremos hacer parecer que es un boludo. Y por suerte salió a hablar y todos hoy decimos salió a hablar a Messi y que es un tipo inteligente y que sabe lo que quiere y que sabe poner las cosas en su lugar. Y que puede poner en su lugar a cualquiera, ¿no es cierto? Y bueno, me parece que a muchos le faltamos respeto, no solo a él, sino a un montón. Entonces que me falte el respeto a mí, imagínate. Estamos hablando de que le faltamos el respeto a Messi, no me lo van a faltar a mí.